El hombre fue seguido desde que salió del banco luego de realizar una importante extracción de dinero. El hombre es cliente de esta cochera donde minutos después de este mediodía fue asaltado por dos motochorros que luego de golpearlos se llevaron el maletín. Lo seguían del banco a un señor y cuando se fue a subir al coche lo asaltaron. Ahora 15 minutos y le pegaron una trompada y le robaron el maletín con todo lo que tenía adentro y 12.000 pesos. ¿Nombre de qué edad? 50 y pico, 60 años. ¿Estaban armados los motochorros? No los vimos, no los vimos. ¿Pero lo golpearon y se llevaron el maletín? Claro, se llevaron el maletín, le dieron una trompada y justo cuando abría la puerta del auto. ¿Él dijo que lo venían siguiendo? Sí, lo habían hecho una extracción importante. Son salideras de banco que hacen... Y el tipo viene, todos los días viene. Sí, es cliente fijo, todos los días. ¿Y ha quedado registrado en las cámaras esto entonces? Y eso hay que verlo, hay que verlo después cuando venga el muchacho a la tarde, vemos el video, a ver qué es lo que pasó. ¿Van a hacer la denuncia? Sí, ya fue el hombre a la comisaría a hacer la denuncia. Así que... ¿El golpeado tuvo que ser asistido por...? No, 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 le pegaron una trompada en la nariz. Ya lo venían siguiendo, que justo cuando abrió la puerta del coche le sacaron el maletín, y salieron, se fueron por allá con la moto. ¿Fue rápido? Sí, nada, la segunda. ¿Vieron a ver qué moto era, si estaba ahí? Una llama 125, negra. Así que no sé. ¿Era descubierta con los cascos? Sí, sí, sí. No, no, sin casco. Sin casco. Sin casco.